Les aviso que por este video se va a cabrear más de uno. Vengo a destriparles la canción Zorra, del dúo español Nebulosa, que está formado por la prima de Madonna y un clon del cantante Morrissey, también conocido por ser el vocalista de la banda Los Smiths. Zorra es la canción viral del momento y representará a España en el próximo festival de Eurovisión. Si sos de llorar, coge pañuelos y comencemos. Presten atención a la música. Y es que esta melodía viene a sonar como un éxito de Katy Perry. Este sample será reproducido en bucle durante toda la intro. Con cuatro compases, queda lejos de poder ser acusada de plagio. Luego introduciría esta escala que anuncia los cambios, al más puro estilo de Tino Casal y Mecano. Los acordes y ritmo de las estrofas coincidirían con un famoso tema de Rigoberta Bandini. Y en cuanto al estribillo, también tiene los acordes de la canción más famosa de Rigoberta. Les voy a dar mi sincera opinión como su investigadora y melómana de confianza. El tema tiene una producción bárbara y espectacular que es digna de las grandes discográficas del mercado. Su estructura y arreglos no tienen nada que envidiar de las superproducciones millonarias. La prima de Madonna y Morrissey han sabido crear un auténtico hit. ¿Pero qué ocurre con el plagio? Pues nada, porque no lo hay. Este tema utiliza referencias e influencias, tal como hacen los más grandes. Cuando hablamos de referencia a Rigoberta, creo que hay alguna similitud en la melodía al principio, pero es totalmente casual. Creo que son canciones totalmente diferentes. Como músico te pasan en un momento dado. Escuchas mucha música y hay cosas que resonan en tu cabeza y pasan por tu batidora y estamos impregnados. Esto es una red, ¿no? Aunque la performance también está muy influenciada en los shows de Madonna. Y el mensaje y letra de la canción beben directamente de otras artistas polémicas. Me gusta ser una morra. Me gusta ser una morra. Yo estaba ahí, metiéndome los dedos hasta el fondo. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo. Pero no quiero llevarlo. Y como curiosidad, fíjense en el colgante que aparece al fondo. Un buenísimo homenaje al que llevaba el calzonazos de Thomas Sanders. Uno de los bailarines también apareció en otro de los controvertidos videos de Samantha Hudson. Por ello, estamos ante un verdadero hit que fusiona una producción brutal con muchas referencias y mucha polémica. Y nada más. Veremos en qué puesto queda esta canción en el Festival de Eurovisión. Lo que es seguro es que no pasará desapercibida. Yo soy Elena y me vuelvo a mi cueva hasta la próxima investigación. Si les gustó el video, me dejan su me gusteada y suscribida.